Con el satanismo no hay ninguno más fundamental que el pentagrama, la estrella de cinco puntas que es central en los rituales del ocultismo. El pentagrama es algo sagrado para los satánicos, es tan sagrado como la cruz para los cristianos. El pentagrama es el símbolo más común en la industria de la música rock. ACDC, Motel Crew, Slayer, Venom, Suicidal Tendency son algunos de los grupos donde este símbolo es usado. Otro símbolo es el signo del carnero en la cual la mano forma cuernos con los dedos. Este también es común entre los adolescentes y los grupos musicales de rock y heavy metal, la cual veremos en un momento. Varios otros símbolos conocidos usados en satanismo y por los grupos musicales son Anarquía, que significa la abolición de todas las leyes. Este es el símbolo que sale en la Biblia satánica, que significa las nueve declaraciones satánicas. Esta es la cruz de la confusión, que cuestiona la validez del cristianismo. El trueno, que significa la caída de Satanás del cielo. El Ang, Dios egipcio de la vida y fertilidad. Antijusticia. Suástica, significa los poderes en contra de la naturaleza. Cruz de Nerón, este símbolo representaba a sesenta. Hoy día, representa la cruz invertida con los brazos quebrados, representando la derrota del cristianismo. El pentagrama, es usado en las prácticas de magia blanca y magia negra. Este mismo símbolo invertido, también es usado en el satanismo y representa la cabeza del macho cabrío, figura principal del diablo. La cruz invertida, igual que la cruz desecrada del símbolo de Nerón, también significa la derrota del cristianismo. Este es el símbolo más usado, el 666, conocido como el número de la bestia.